Como parte del tercer proceso de perfeccionamiento educacional, se efectuó un colectivo nacional de la enseñanza especial en la Escuela Ernesto Guevara de Bayamo. Metodólogos, jefes de departamento de esta educación en el país, intercambiaron saberes y realizaron propuestas de ajuste a los programas. Se logra poder coordinar todo el sistema de acciones que se van a emprender a nivel nacional para trabajar, en este caso, con la discapacidad intelectual. Y dentro de los logros más importantes está el nivel de preparación que han ido alcanzando los miembros del colectivo de autores, la sistematicidad de todas las experiencias que se han ido logrando a nivel nacional. Uno de los principios es que las adecuaciones se hacen a partir del diagnóstico de cada alumno. Muestra de ello las propuestas en las asignaturas de español, matemática e historia. En el caso específico de matemática, lengua española e historia, y el mundo en que vivimos, estamos atemperando el contenido y las acciones al nivel y a las características particulares de estos niños, de los alumnos que asisten a este tipo de instituciones. Y de ahí la importancia que tiene, porque van a ser las pautas que van a marcar el trabajo durante toda la etapa de perfeccionamiento. En el país, 18 escuelas especiales experimentan algunas de las propuestas y se prevé generalizarlo a partir del próximo curso, de primero a sexto grado. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.